En este vídeo te voy a enseñar 20 recibidores modernos de este 2022, así que si quieres ver muebles de consola modernos y bien decorados, quédate. He recopilado para ti las decoraciones más bonitas de este año para que recibas a tus invitados de la mejor manera, con grandes ideas que seguro te van a encantar. Así que, ¡vamos allá! Hola, bienvenido al canal ID Interiores, tu canal de ideas de decoración, donde podrás aprender tips, trucos y decoración de interiores. Este recibidor super práctico es muy dinámico y vas a ver cómo se puede adaptar a varios espacios. Al estar formado por dos piezas móviles, se puede convertir en más largo o ancho, depende del recibidor, o también en un mueble esquinero. Esta consola estrecha de Etsy tiene un diseño muy minimalista y además es personalizable en varios tipos de madera. La decoración que presenta es adecuada a su tamaño y estilo y con cajón abierto para guardar algunas cosas o decoraciones. Aunque este mueble realmente es antiguo, se ha recuperado para darle un toque mucho más moderno. Al pintarlo de color azul fuerte, lo han convertido en una consola moderna que contrasta con el blanco, sumando volumen y frescura al espacio. Si lo que quieres es ganar luz y tener un recibidor que realmente sea ligero, puedes tomar nota de este recibidor. Está compuesto por un espejo relativamente grande y por una bonita consola de cristal. Mira que bien decorado está este recibidor. Si te fijas, tiene una simetría perfecta entre el ramo y la lámpara con el espejo centrado en medio. El mueble tiene un estilo clásico renovado perfecto para todo el conjunto. Esta consola de color negro es el marco perfecto para este frontal. Vemos como la simetría está presente tanto en las cestas como en los jarrones. Además, solo con distribuir bien los elementos ya tienes gran parte del trabajo hecho. Este pequeño espacio sirve como división entre cocina y entrada a la casa. Al estar cubierto de este papel decorativo tan oscuro, tiene la ventaja de que es mucho más elegante, pero hay que contrastarlo con plantas para darle un poquito más de vida. Si te decantas más por un estilo nórdico, tienes muchas opciones. Con una mesita de líneas simples, un espejo redondo y cuatro elementos decorativos, puedes decorar cualquier rincón. En cambio, si te decantas más por tener una entrada elegante con algo más de lujo, mira esta consola. Las patas doradas junto con las líneas simples le dan una imagen de lujo y modernidad a la vez. Pero si lo que quieres es un estilo más señorial, fíjate en este recibidor. Esta consola hecha de collage hecha con libros, junto con las otomanas doradas le dan mucha más personalidad al conjunto. También he incluido esta decoración chic. El color de las cestas queda genial con la consola y las plantas. Toda la gama cromática y la simetría de sus decoraciones hacen que este recibidor transmita paz y armonía. A veces, la estructura del espacio nos obliga a poner a prueba nuestra imaginación. Y como en este caso la puerta no dejaba el lugar para el mueble, se usó una consola de separador en el lado opuesto. En esta lista hemos incluido esta consola para los amantes del retro. Las líneas curvas y el tono negro mate convierten a este mueble en único y que sin duda aportarán distinción al recibidor. Aunque tengas el espacio justo, siempre hay una solución. Como puedes ver, con un pequeño cajón y un espejo, ya tienes el trabajo hecho. Y si además lo pintas del mismo color que la pared, más ligero quedará el espacio. Como hemos visto antes, una consola transparente hace muy ligero el espacio, pero también sirve para que se pueda apreciar algún efecto decorativo que quieras resaltar en la pared. En este pequeño espacio puedes comprobar que si aplicas la regla de 3 a los complementos decorativos, consigues una decoración con armonía y buen gusto. Esta consola moderna de metal y madera es sencilla, pero tiene espacio en dos niveles. Además, está muy bien decorada con pequeños jarrones, plantas y una lámpara de pie muy llamativa. Otra vez más, vemos como en un espacio pequeño se recurre a usar una consola transparente, un espejo grande y un pequeño jarrón blanco a juego con la pared, y sin desperdiciar ningún centímetro. Para lograr un efecto moderno que nunca falla, puedes optar por un cuadro de gran formato. Y además, puedes hacerlo combinando el color negro y el blanco, lo cual es un contraste muy fácil de aplicar. Y ahora, ¿qué pasa si lo que quieres es una entrada un poco más acogedora? Si esto es lo que quieres, puedes instalar papel tapiz, cestas de mimbre y en definitiva, todo lo que sean materiales naturales como el lino, textiles, etc. que crearán esa sensación de calidez. Si te han gustado estas ideas, aquí te dejo dos vídeos que seguro que también te van a gustar. Y ahora dime, ¿qué mueble o recibidor te ha gustado más? Te leo en la caja de comentarios. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!